Música Ese amor Música Este amor apasionado Hasta todo alborotado Por volver Hoy camino a la locura Y aunque todo me tortura De querer No dejamos hace tiempo Pero me llegó El momento De querer Me lanzo Corazón Y hago cambio al corazón Y me muero Por volver Y volvemos Y volvemos Y volvemos Y volvemos Y volvemos Y volvemos Porque debes Y volver Volvemos Y volver Y volver Y volver Y volver Y volver Y volver